Tenemos que acostumbrar, creo que ya estamos acostumbrados todos los argentinos a que nos cambien los precios de todos los productos y de los servicios mes a mes. Así que si han hecho una presentación de aumentar la tarifa de bajada de bandera me parece ya hasta una cuestión razonable y lógica. Después podemos discutir el tema de que si son 50 centavos más o menos pero que la actualización de tarifa en el transporte de taxis o remises es necesaria para mejorar la calidad del servicio o mantenerla y además que los choferes también tienen hijos, tienen familias, el costo de vida para ellos también aumenta. El litro de nafta no nos olvidemos que hace dos meses atrás estaba a 4,95 pesos, hoy en día están 6,57 pesos en las líneas más baratas que vendrían a ser las banderas de YPF. No hablemos de las otras líneas de bandera. Así que me parece razonable, si no son cifras que ya empiecen a perjudicar el bolsillo de la gente seguramente voy a estar acompañando, me parece razonable. ¿Hay un tiempo estimado de cuándo sería efectivo el incremento en la bajada de bandera de los taxis? No, no, acá los interesados presentan los proyectos solicitando que el Consejo trate determinada cuestión y el Consejo no sale corriendo, digamos, tenemos que atender la problemática de la gente pero con la mesura y la responsabilidad que implica cada problema planteado. Así es que supongo que ese tiempo lo manejará el presidente de la Comisión de Transporte que es seguramente donde irá a parar el expediente del pedido de los taxistas. No creo que, de mi parte, no va a tener problemas el presidente de la Comisión de Transporte porque voy a apoyar la medida y cuanto antes salga mejor porque sabemos que todas las tarifas se actualizan cada 30 días, cada 60 días y los taxistas creo que se actualizaron desde el año pasado, hace mucho. Así es que cuente conmigo en ese sentido pero los tiempos los va a marcar el presidente de la Comisión de Transporte. Gracias.